Comisión de Acusaciones Investigadores de Petro darán importante anuncio. Una semana después de que en el Consejo Nacional Electoral se radicara una ponencia para formularle cargos a la campaña del presidente, los tres representantes que investigan al presidente Gustavo Petro citan para dar un anuncio. Los tres representantes encargados de investigar al presidente Gustavo Petro por las presuntas irregularidades en su campaña presidencial de 2022, citaron para este jueves 16 de mayo a una rueda de prensa para dar un importante anuncio bajo el marco del expediente. Gloria Lizabaleta, Alirio Uribe del Pacto Histórico y Wilmer Carrillo del Partido de la U, darán un anuncio una semana después de que se conociera que el Consejo Nacional Electoral CNE ya está radicada a una ponencia para formularle cargos a la campaña del presidente por violar supuestamente el tope permitido del gasto. En las últimas semanas ha crecido la expectativa por saber cuáles han sido los hallazgos de los tres investigadores del jefe de Estado, que han escuchado a todos los denunciantes y posibles implicados en las presuntas irregularidades. De hecho, se les ha pedido que el caso pase a la plenaria para que se lleve a cabo un juicio político y se vote. Sin embargo, algunas fuentes cercanas al caso mencionaron que hay una división entre los investigadores, pues desde el gobierno se le está pidiendo al CNE que trasladen su investigación a la comisión, algo con lo que coincidirían Arizabaleta y Uribe, pero no Carrillo. Incluso de eso podría tratarse en la noche de este jueves. ¡Gracias!